para coordinar luego los dos vídeos que si no mezclar los audios y que salgan los dos entrelazados es complicado el tema bueno chicos os dije que íbamos a hacer este vídeo voy a abrir yo también el raw que tengo la garganta hecha un cristo voy a tenerlo aquí a mano os dije que íbamos a hacer este vídeo estoy con roji he de decir que una de las personas que más me cuide mejor me trata de todos los corredores sabes que lo pienso más que de sobra y además es que estoy de cachondeo con él todo el día me río muchísimo y es un fenómeno ese tema lo tocaremos a lo largo del vídeo no os preocupéis pero bueno cuántos años llevas ya por aquí rogi llevo 18 años como profesional y 17 en el equipo pasé bueno en realidad yo hice un año y medio de amateur cuando tenía bueno cuando hice mi primera temporada de amateur ya me firmaron para profesional pero como el campeonato del mundo ese año era el madrid pues me hicieron hacer como media temporada más de amateur en lo que era liberty seguro para poder hacer el mundial y luego ya pasar el equipo personal el liberty estuve un año 2000 2006 no tenía españa ni eurocopas en el mundial ni nada todavía no sé de vez en cuando me junto en la mesa vino a la concentración el hijo de veloqui y estábamos así cenando y digo marco dijo el hijo de veloqui no y dice sí y digo tú de qué año eres yo de 2005 digo yo de 2006 era compañero de tu padre y tú tenías un año y ahora hostia y ahora casi compañero y encima todo viene el chaval y yo no tengo ahí un apretón y casi me deja ya todo o sea dije joder pero no pasan los años es volado aparte cuando bueno cuando disfruta de lo que haces como yo lo disfruto o sea al final se trata de no sé de disfrutar al máximo lo que hace en cada momento cuando hay que estar como yo digo cuando hay que estar focus total soy el primero pero cuando hay que desconectar soy el que nos falta a mí eso los dos extremos no al final hay que bueno no soy de extremo pero sé en cada momento ya lo que me pide el grupo para saber luego aprovechar el momento bueno en el momento bueno y el momento de reglas en el momento de reglas que es importante no como muchas veces le digo a los compañeros no puede ser el año pasado por ejemplo en el tema de enrique que cuando llegó del tour al final yo desde que llevo a enrique al equipo siempre bueno desde el primer momento he compartido una habitación mucho ya sé o sea ya lo miro y es como si fuese como si fuese una pareja casi porque al final cuando vives tanto tiempo te convierte en medio pareja y puede ser que lleves todo tan al extremo o sea porque quieres ser tan profesional que claro al final llega un momento que la cabeza te peta claro porque no solo de rendimientos sino de más redes sociales de más gente de más entrenamiento lo que te exige el equipo lo que te exige tu preparador lo que tú mismo te exige y al final llega un momento que hostia si no tienes los pequeños o sea el momento de disfrutar del final llega un momento que te saturas y o sea y yo es el gran problema por ejemplo que veo en el ciclismo de hoy en día que sí está guay porque todos disfrutamos del ciclismo de puta madre de con el curso de la cara y tal pero posiblemente no lleguen no tengan una longevía como valverde o sea porque era lo que en la ciudad de alejandro a día de hoy imposible no o sea están tan focalizados tan todo al milímetro todo súper medido que mantener eso durante una temporada de 20 años ya tú crees que es difícil que salga otro alejandro en cuanto a longevidad y éxito en paralelo imposible sí es me resulta curioso curioso pero no porque no porque nadie vaya a ser mejor que alejandro sino a la por la longevidad o sea porque el nivel de exigencia a día de hoy es tan grande que que el desgaste es mayor que el fin de mayo cuando llegará un momento que poco acá llego venga o el que sea o ayuso en su día llegará el momento de que pasen seis años y que quizá llegan cuando quiera ganar y no gane ya hostia si lo hago todo así para ganar lo hecho todo tan perfecto llevo la comida del entrenamiento todo tan medio no me sale es un cortocircuito muy grande que asimilar eso a nivel psicológico tiene que ser muy complicado no 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 claro al final eso la experiencia me imagino que te va dando muchos balones y luego lo mismo dentro de seis años como las palabras pero bueno al final hoy por hoy lo vemos así yo creo que lo veo así la experiencia nunca me falla y hablando de compañeros como alejandro que a lo mejor es uno de los casos cuál dirías tú que es el compañero que te vas a llevar no tiene por qué ser del equipo puede ser del ciclismo con el que hayas compartido entrenamientos pero no ya está en el equipo ese corredor con el que digas tú como un hermano en todos los aspectos sé que hay muchos seguro tengo la suerte de tener muy buenos compañeros a lo largo de mi carrera profesional he compartido equipo y pelotón con tanta gente o sea que tendría que poner una lista de que llegaría de aquí a españa pero no sé por ejemplo como hermano del ciclismo o sea mi hermano del ciclismo que me ha dado o sea que me ha regalado la vida lo vato o sea al final tengo una conexión con él que es como si fuese mi hijo pequeño porque en parte lo cuido lo tengo ahí todos los días o sea cuando tiene un problema es el primero que llamo la historia y como hermano del ciclismo lo vato o sea luego por otro lado o sea como conexión de compañerismo de buena gente de estar con él compartir momentos y todo y mejor o sea porque hemos compartido desde 2007 hasta el día de hoy equipo y o sea solo puedo decir lo mejor no porque es un señal de los pies a la cabeza y es un fenómeno y todo eso luego alejandro o sea que también tiene un millón de virtudes también un millón de efectos que la gente no sea que no le vamos a morar pero haber tenido la suerte de compartir tantos años el equipo con él o sea que tienes que disfrutar mucho ha sido una suerte porque llegar a todas las carreras diciendo como por ejemplo el día de igual la fuga ya me metí en la fuga y dije guau viene viene rubio de la fuga digo y aquí le dije hoy es el día y por mi parte lo voy a dar todo y con alejandro era la día así cuando sales con el modo killer o sea te cambian la mentalidad como yo digo hace maravilla o sea el coda de león o cabeza de ratón o sea cambia cambia mucho cambia cambia mucho luego por el camino también fue o sea andré y compañero andré amador es un compañero con el que reíais muchísimo luego michael landa o sea ha sido un súper compañero buena persona con el que tenía una relación de la hostia enric también al final es que tengo pasamonte bueno luego pablo y gente que fueron viendo incitadores al vino ellos son ellos son ellos son ellos son ellos son ellos son la que te voy a contar una confidencia llegué al equipo y me acuerdo con 19 20 años y no bebía vino porque claro lo típico cuando eres súper joven bebé está súper mal visto como va a beber va a llegar ahí claro esto bebía bueno venían de la escuela de que era mucho peor ya no lo voy a contar pero y esto era la época sí era otra época juan y una copita vino como que no me gusta bebe y ahí empecé a beber y al día de hoy pues casi me tengo apuntado alcohólico no ninguno pero un amante del vino sí 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 pero bueno la verdad que con gente con pablo por ejemplo tengo muy buena anécdota ya desde el primer día gente o sea recuerdo lo primero que me dijo cuando llegué al equipo y me dice que íbamos paseando por ahí por el paso de palmas y me dice tú tú que harás esplinta rapidillo o limador digo digo bueno esplinta rapidillo pero cuál es tu distancia digo como si sabrás que cuando tienes que arrancar no sé si a 200 250 porque se arranca a 200 igual te quedas corto si arranca a 300 digo yo decía es que cago en el mundo vacilando y al día siguiente el segundo detrás del parque que era campeón del mundo se tuvo que poner un serio en la boca y dijo cuidado que el chavalín no ha dicho nada pero ahí se lo metí y siempre estamos con el vacile de eso porque hay gente otra cosa no pero memoria hay un vacile para todo el mundo y historia brutal y no se te hace raro ahora joder compartiste con ellos iba a decir vestuario pero autobús como compañeros y ahora tenerlos como jefes como directores no es raro ese no es guay o sea al contrario porque o sea me llevo también con ellos que tengo una complicidad con ellos que cuando veo que ellos cometen errores o cuando yo cometo horror o sea es mucho más fácil darnos cuenta y ayudarnos o sea al final ellos han sido corredores de una época que hemos coincidido y el ciclismo a día de hoy ha cambiado o sea ha cambiado mucho con lo cual claro es lo que yo digo o sea y manuel y yo hemos vivido como la antigua época del ciclismo y ahora estamos en la nueva ayuda medio el antiguo y se tienen que también amoldar la nueva claro nosotros en muchos sentidos o sea y manuel y yo le abrimos la mente para que también vean ciertas cosas claro puede ser como la conexión entre el pasado y el presente exacto exacto la conexión de por ejemplo a la hora del tema de nutrición que hoy en día es súper importante en carrera del entrenamiento de los vatios todo eso cambió todo eso cambió ellos no lo vivieron con lo cual claro están un poco perdidos y claro orientarlo en ese sentido al final yo creo que a nosotros le aportamos mucho en ese sentido claro y no es lo mismo que por ejemplo con si andris con si adri si el director y corredor pero como no hemos sido tan o sea no hemos tenido tanta convención al final hay conocimiento pero no llega a ser la misma y es que además pusiste dos ejemplos que tanto chente como pablo son tan buena gente tan es lo que lo que veis lo que veis es lo que hay no no es ningún papel ni nada es naturalidad cercanía y luego además son súper profesionales los dos entonces nada chapo 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 bueno chente y uno lo llaman de toda la gente para hacer una película o no pero el resto no es que chente ya sabes las cámaras tienen ahí ha creado un personaje tal cual tal cual pero es un fenómeno o sea mueve masas chente mueve masas pablo también ha creado otro personaje pablo también mueve masas pero pablo es lo que hay a mí las redes sociales me preguntan mucho por pablo y pablo y ordorica pero eso es por lo que me ayudáis vosotros o sea eso hay que hay que también decirte que desde que estás con nosotros las redes sociales cambian mucho con nosotros y hay que que darte algo pues te lo agradezco y que voy a decir yo de vosotros que sois alguien a los protagonistas y me habéis ayudado desde el minuto uno como decía al principio del vídeo a facilitarme mi labor y mi trabajo o sea sin vuestra ayuda esto sería imposible o sea que ahí os tengo que dar yo las gracias tío o sea de verdad eh que te iba a decir yo mejor momento que te vas a llevar en un futuro por ahora porque todavía queda cuerda para rato con roji el ciclismo mejor momento yo yo creo que sí claro tú viviste la época buena 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 del equipo de que ganasteis el world tour unos cuantos años pero bueno a lo mejor hay algún día casi puntual que tu te quedas con tu trabajo a nivel personal o sea mi mejor momento o sea está claro de como las principales fue cuando van en el plato de españa que se lo van a el contador el contador venía de ganar el giro de italia claro y venía llegado de ganar el giro y tal y iba para el tour de francia estaba su mejor momento era el superfavorito encima de todo se subía al desyecto de la palma que era bueno que es un puerto de casi que a priori era el máximo favorito yo tenía claro que iba a ganar y bueno me anticipé un poco antes yo en el desierto de la forma intento soltarme no me asustó y le gané y o sea como yo creo que al final las victorias tienen eh tienen mucho valor pero sobre todo hay que le ganas o sea se realza mucho más el valor y ese día claro va a ser el segundo en la foto contador y en su mejor momento ya tuvo que ser algo fue algo yo creo que de grandes y encima del todo bueno está toda mi familia mi hermana fue algo como muy entrañable y que yo creo que nunca se me va a olvidar y como victoria de bueno de compañeros de hermana al final hemos tenido un montón una de las mejores yo creo que si no lo mejor fue la de la vuelta a España con Nairo en el 16 o sea que en casa y todo sí aunque yo no la pude celebrar con ella porque me rompí la tibia o sea pase de mi mejor momento como compañero a mi peor momento de experiencia de vida o sea de lo mal que me tocó pasarlo o sea porque en esa vuelta trabajamos todos o sea éramos creo que por entonces éramos nueve compañeros todavía o sea se eran nueve por equipo éramos nueve y cada uno hacía su trabajo perfecto y luego llegaba el chiquitín y remataba con lo cual era o sea nos sentíamos todos tan realizados y tan cómplices de esa victoria que era como ganar tú y al final yo ya llevo unos años cuando ya me convertí de como yo digo bueno de sprinter un poco que intentaba ganar a Gregario al final he conseguido que bueno las victorias de las demás son como si fuesen mías hombre es que es que sin vuestro trabajo no habría salido victorias lo más seguro sí pero hay gente que quizás le cuesta más ese paso o sea no sé no se lo vive tanto pero yo con el paso de los años yo creo que te das mucho más cuenta de todo lo que tiene esa victoria por dentro o sea todo el valor que tiene alrededor todo lo que genera todo el trabajo que hay detrás de todo lo que contribuimos cada uno desde el mecánico hasta tú de prensa hasta nosotros que estamos ahí hasta el auxiliar el masajista el tato que está en el cambio en cocina don enzo cocinando o tal o sea todos tienen su parte de victoria o sea y con lo cual todos disfrutamos y aparte lo mejor de movilista o sea es un problema dicho yo quizás en medio no sabemos lo mejor estratégicamente fallaremos pero como grupo o sea no hay quien no gane yo creo que no porque nos lo pasamos de puta madre o sea tenemos un grupo de puta madre es como si fuera una familia y al final la familia escapa todo nos enfadamos nos peleamos pero o sea sumamos la pila desde luego eso eso es claro eso es claro en eso no lo ganamos no 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 a mi me gustó mucho ayer cuando cruzaste la línea de meta ayer fue la etapa 15 del giro en el que Rogi hizo un trabajazo para ayudar a Ine era que se metiera en la fuga y fueron todos los todo el día en la fuga y los dos y al llegar a meta me hizo gracia cuando hiciste la entrevista de marca que le decías al periodista en cuestión como que la prensa comunicaba que parecía que al giro había venido el equipo B el segundo equipo y tal y dijiste tú a cojones no nos gana ni el equipo A o sea no porque lo definiste perfecto más claro no se había podido ser y me encantó al final entre comillas porque tampoco hay en mi equipo A ni equipo B pero claro la prensa cuando no lo que dice la prensa no no es lo que sea eh si exactamente la prensa cuando vio el plantel del equipo wow parece que traen el equipo B no se que no traen a Enric no trae no se que tal el Mateo lo otro lo tal no se que pues no cuidado yo 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 venido aquí a Bariggiro con el equipo B y me han ganado un giro de Italia porque cuando venimos con Richard con Michael igual no no viene Nairo no viene Alejandro tal nadie nos tenía favorito y pum este año no es el caso pero al final bueno ya se gana una etapa y quedan seis días se ganó una etapa, se está haciendo un trabajo superbueno, al final cada día es una motivación. Si hoy toca experimentar con Fernando, todo va a comprar a Fernando, si toca esperar a Fernando, no esperaba a Fernando. Si hoy toca con Verona meterla al fútbol, lo hacemos, o sea, la actitud. Tal cual, ahí no se puede reprochar nada. Y luego, o sea, la perseverancia y que cuando todos estamos focalizados en algo, sale y, como lo dije ayer, o sea, somos el equipo, como nos llamamos, pero no nos gana nadie. Ni el equipo, es que me encantó, me encantó. Es que al final es lo que tienen las redes sociales, es un poco, ¿no?, en plan de para lo bueno y para lo malo. Sí, al final las redes sociales, bueno, yo, o sea, antes era mucho más de redes sociales porque la verdad que interactuaba mucho más con la gente, me divertía mucho porque... Te abrías más, ¿no? Me abría mucho más como soy porque, al final, yo parezco una persona muy seria, aparentemente, luego soy todo lo contrario, o sea, soy el que le gusta más el cachendeo, pero luego, pues, hay gente que no le gusta el cachendeo y, encima de todo, bueno, pues, te pegan puyas cuando tienes algún error, cuando dices una palabra más dicha. Al final, yo lo que tengo es, primero, que soy muy espontáneo. Luego, que, o sea, muy intuitivo a la hora de que, cuando pienso algo, pum, seguido, seguido, pum, lo actúo. Luego, ¿me equivoco o no me equivoco o tal? Bueno... Nos equivocamos todos. Eso es así. O sea, con lo cual, al final, las redes sociales están muy bien, o sea, pero hay que saberla bien maja. Lo que pasa que, claro, es muy fácil, como muchas veces decimos, ver la tele desde el sofá y, pua, esto, qué tranquilo van, qué bien que viven, no sé qué, esto, pfff, la madre mía, si tampoco hace tanto frío, no sé qué. Y ahora masaje al llevado, ¿qué? Ahora masaje, no sé qué, pues mira, pfff, yo creo que de las top 22 grandes vueltas que he hecho, esta es la peor con diferencia. Es que el clima está siendo... O sea, de hecho, mira cuando tengo la voz resfriado, con la garganta tomada y tal, el clima, pfff, está siendo más. Luego, los recorridos cada día, doscientos y pico kilómetros de recorrido, que claro, a la gente, yo creo que tampoco le invita a atacar. O sea, creo no, no le invita a atacar porque han preparado una última semana de giro muy dura, el giro se ha ido un poco apagando por las fuerzas, por, bueno, sobre todo por los largos recorridos, por la lluvia, por los traslados, llegar tarde y al final, somos seres humanos. Totalmente. No hay que olvidarse. Y que luego, a día de hoy, todo está a medida. O sea, el que... El Ineos en este caso, o sea, le quedan seis corredores. Sabes que los seis corredores pueden llegar hasta aquí, o sea, perfectamente. Y si pueden aguantar lo máximo posible, ceder la maglia, tal y esto y lo otro, pues, oye, si ganan la carrera el último día, al final esto es como cuando gana el Madrid y mete el gol en la Champions en el minuto 93. O sea, ¿qué queda en el recuerdo? Que ha ganado el Real Madrid, que ha ganado el Barça. Tal cual. O sea, ¿qué ha ganado Jerry Thomas? Que no se crea tantos espectáculos. Sí, lo que pasa. El problema es que estamos mal acostumbrados. O sea, porque estamos viviendo una época de la hostia. O sea, lo que le decía, por ejemplo, en el ring, digo, ¿tú has tenido mala suerte? O sea, ah, no. O sea, porque si hubiese nacido 10 años antes, a lo mejor tendrías absolutamente una Vuelta a España, o un Tour de Francia, o no sé, tendrías un Parmaray mucho mejor de lo que tienes. Pero te has encontrado a lo largo de tu camino con superhombres. O sea, te han tocado todos los superhombres. O sea, Pogacar, Lindegar, Van Aert, Van Der Poort, no sé qué, Rogli. O sea, es que, claro, y ahora es la hostia. O sea, es, o sea, ver ciclismo, yo por ejemplo estoy en mi casa y ya hay veces que digo, no veo ni Netflix. O sea, me mola ver Netflix porque estoy todo el día viendo el Netflix, pero ya no veo Netflix porque enchufa el Eurosport, pum. Carrera, no sé dónde, pum, pam, pum, aparece por ahí Van Der Poort, lia la de Dios, pua, se escapa ahí y dices tú, Dios, qué peliculón. Si te mola la bici, pues, al final sí hay gente que, o sea, le mola la bici y está todo el día en el chavo. Claro, y es increíble. Lo que te da también es luego al espectador mucha más opción a, bueno, como hay tanto espectáculo, al criticar cuando no hay espectáculo, que está en su derecho. O sea, yo no entiendo que al final cuando no hay tanto espectáculo, pero al final esto… Sí, pero hay formas y formas de criticar. Ya cuando, sobre todo, es que en Twitter se tiende mucho enseguida a faltar al respeto a la gente, ¿no? Sí, sí. A machacar, a cebarse, a tal. Y es que no me parece nada justo ni nada bien que se utilicen las redes sociales para eso, ¿no? Sí. No tiene que ser todo súper bonito, pero… No, al final… Dar opinión desde el respeto. Sí, exactamente. Es que creo que, sobre todo, a ver, bueno, como me dijo una vez un sábio, ¿no es? Que educación y dinero gata quien tiene y hay mucha gente que no, o sea, no tiene educación. Al final, o sea, la educación ni se compra ni se vende, se tiene o no se tiene y lo más importante es guardar la educación al respeto. Luego ya, o sea, reírnos, está, pues, nos quedamos reír del vídeo del vídeo de Baril, si queréis también. O sea, del momento de tal, claro, cuando viene allí a 200 pulsaciones, en la Vuelta a Murcia, tal, que guay, yo ya estaba con mi mente, digo, un día de mierda de agua, esto, lo otro, me faltan 3, 4 kilómetros, claro, veo que viene por el rabio el ojo, ¡pam!, me da, claro. ¿Cuál quieres que sea tu reacción? O sea, sí, 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 o sea, si cada uno, o sea, se viese en ese momento, o sea, si fuese franco consigo mismo, diría, ¿cuál sería tu reacción en ese momento si te tiran? O sea, pues, pfff, de todo menos guapo. Claro, que es. Pero que eso también pasa en el fútbol, pasa en todos los deportes. No, no, pero que me equivoqué en mi reacción, claro, pero, o sea, que lo volvería a hacer, seguro que sí, porque al final, o sea, somos gente normal y corriente, o sea, tienes, o sea, tienes tu momento de arte de ego, tienes, hostia, que cuando vas a 200 pulsaciones no piensas, o sea, tal cual. Es como cuando vas con el PS, sí, muchas veces vas con el PS y se te cruza un hijo puta, por menos de, o sea, imagínate cuando no tienes una carrera en tu deporte, en tu trabajo y en tu casa, o sea, pero bueno. La rabia te puede, en ese momento no lo piensas. En ese momento es. Y hoy todo el mundo tiene un móvil en la mano. Sí, y todo el mundo, todo. Sí, 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 sí. Y ya está. Pero bueno, lo pasaste mal con eso, ¿eh? El que tiene boca se equivoca, yo he pedido disculpas porque nadie me obligó ni a pedir disculpas ni a las pedí porque yo quería pedirlas porque al final entendí que en ese momento, pues, no eran las palabras adecuadas ni mucho, bueno. Es que rectificades de sabios, o sea, rectificades de sabios, por lo cual, pues, al final, bueno, son las reexacciones, al final, para lo bueno, para lo malo. Tal cual, hay que quedarse con lo bueno de las redes, Rocio, o sea, que te apoyen mucho en este vídeo. Hombre, las redes molan mucho, o sea, porque al final al que verdaderamente le gusta el ciclismo, que es, pues, no sé, yo no sé si tendré cerca de 80.000 seguidores en Instagram, por ahí, de los 80.000 seguidores, estoy seguro que un 95%, o sea, le encanta el ciclismo, le encanta lo que hacemos, cada foto, cada historia, y tal, y al final, yo pongo una foto pensando, hostia, en el típico que, guay, de la hostia, tal, me mola, tal, no sé qué, ojalá que siga así, tal, hostia, superguerreo, el mal, o sea, eso es lo que mola, al final, o sea, o que te pregunten a mí, hay gente, no sé, tontería, de que, oye, joder, me voy a casar, tal, no sé qué, mi marido es súper ídolo, tal, no sé qué, no me haría... Y yo, hostia, pues, hay veces que si lo veo, joder, y por qué no, si no te cuesta nada, hombre, vamos a hacer felicitaciones a todo el mundo que quiera hoy, verás tú ahora, ya verás, llenarle de mensajes privados el Instagram. No, pero no, hostia, no sé, molan, al final, cuando se utilizan bien, y para bien, al final... Son muy positivas, sí, y lo bueno, que yo creo que, de las redes sociales, que puedes enseñar a todo el mundo todo lo que hacemos. Claro. O sea, la gente, o sea, sin estar aquí en Italia, puede saber en todo momento todo lo que hacemos, desde cuando nos levantamos de la etapa, que nos mojamos, que lo pasamos mal, si nos caemos, luego llegamos, guay, llegamos a las tantas de la noche, cenamos, a la cama, no sé qué, o sea, se siente parte de nuestro trabajo también, que es lo que mola, o sea, a la gente ofrecerle, venderle todo lo que hacemos. No, en realidad, hostia, que diablos, este tío, se deja la vida, y todo lo que no hay detrás, o sea, todo lo que no se ve que hay detrás, las concentraciones, cuidarte en casa, no salir, eres este tal... Es muy sacrificado este tío, muy, muy sacrificado, no, eso desde luego, si no... No llevaréis aquí tantos años, y hablando de años, ¿cuántos te ves más relacionado al ciclismo? Bueno, ¿relacionado o no? Como deportista profesional. No sé qué era Eusebio. Eusebio manda, ¿no? No, en realidad, yo creo que... Es que yo te veo con una energía, con una fuerza, con un todo, que no va acorde a la edad, o sea, la edad es un número rollo. Bueno, yo lo digo muchas veces. Yo, por ejemplo, cuando entré aquí, que tenía 19 o 20 años, estaba... Bueno, voy a criticarlo un poco también, es un poco cabroncete, pero... Estaba yo en honor, que era el tío que más he visto que se quejaba en la vida, de la vici, o sea, todo el puto día, joder, la bici, qué mierda, ya la entrenada, ya que hubiera sido un plato de pasta, ya no miro pasta, yo quiero comer, no sé qué... Bueno, o sea, era veterano de... De esto que... Todo el día renegando, digo. Y decía, a tope. Digo, cuando yo sea, o sea, el día que sea veterano, hostia, no quiero ser así, o sea, sobre todo me marcó mucho. Porque dije, joder, me gustaría ser un veterano guay, que dé, o sea, que enseñe a la gente a correr, enseñe, o sea, lo que tú sabes, o sea, dárselo a los jóvenes, o sea, para que lo utilicen en su mejor momento, o sea, y sean mejores, o sea, yo ahora que voy a cumplir el mes que viene de 38 años, o sea, me siento como si tuviera 20 años, o sea, de espíritu. Una vitalidad brutal tienes. Me lo paso de puta madre, aparte soy, ¿sabes qué? En el autobús soy el rey del autobús de música, de historia, de marcha, no sé qué, está ahí cuando hay que de broma, de cachondeo, me mola mucho y aparte me lo paso muy bien, por lo que hago, o sea, al final, lo esencial es pasártelo bien, o sea, el día que yo siempre lo he dicho a mi amiga, a mi pareja, a mi familia, el día que no disfrute, lo dejaré. O sea, el día de hoy disfruto, y pensar cuánto tiempo más, no sé, o sea, como mínimo, me gustaría seguir, o sea, un año más, porque realmente veo que tengo nivel, o sea, estoy competitivo, creo que aporto bastante al equipo, y creo que, bueno, un año más, si luego ya, después de un año, yo creo que ya será el año que viene el momento de reflexión, todo esto, siempre cuando me da el observio. No, pero si tú te estás encontrando bien, estás rindiendo y sigues disfrutando, que eso es lo más importante al final, joder, yo creo que vamos, que siempre tenemos que hacer una campaña. Algo haremos, yo te ayudo, vamos, lo preparamos bien, vosotros en comentarios también, apoyar a Rogi, nombrar a Eusebio y a Tope, a Pallete, a todo el mundo, a Telefónica. Hashtag Rogi, quédate, renovación para Rogi, ya, ya verás, ya verás. Y tienes pensado que te gustaría hacer después, o no, o eso, sí, 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 sí. ¿Se puede saber o es secreto? No, no, sí se puede saber, sí, me molaría seguir, o sea, al final, yo he tenido muchos años, bueno, he tenido la oportunidad de irme del equipo Barrio Pacer, y siempre me ha tirado mucho lo que te he dicho, digo que esto es como, o sea, como una familia, y no me, o sea, miro los otros equipos, no digo que no se esté bien, pero no es mi casa, o sea, al final, en tu casa sabes lo bueno y sabes lo malo. Yo ya sé aquí lo que me voy a encontrar, o sea, en el sentido de bueno y malo, y en el futuro, creo, por lo mismo que te he dicho antes, que podría aportar mucho a mucha gente que hay aquí, bueno, sobre todo a los jóvenes, a mejorar el equipo en sí, o sea, y no sé cómo ni en qué sentido ni cómo, pero me gustaría seguir vinculado al equipo, o sea, todo esto, poniéndolo en un super plano, bueno, yo creo que, si el año que viene sigue un año más, pues, bueno, hacer 2024, sí, 2024, como profesional, entonces 2025, disfrutar también un poco de mi familia, que yo creo que también es lo que me merece, y luego en 2026, estar de alguna manera vinculado en el equipo, yo creo que hace falta alguien que conozca el equipo, como gente, como Pablo, como el Manolo, y tal, para mejorar, para hacer este equipo mucho mejor todavía, que yo creo que se puede mejorar. Pues que así sea, Rey, la verdad que sí, yo te ayudo con la campaña, con lo que necesites, ya lo sabes, aquí me tienes. Bueno, chicos, aquí está la charla con Rogi que os habíamos prometido. Vaya chapa, ¿eh? Pues yo creo que no va a ser chapa, yo creo que va a ser muy fluido, o sea, yo al menos he estado súper entretenido y me ha gustado mucho. A ver lo que dicen ellos en comentarios, os lo dejáis y, bueno, activáis. Si no tendremos, si no la arregla de competencia, te saco un vídeo de YouTube. Yo te animé el otro día, yo lo animé a que se abrieron con el de YouTube. Bueno, tú sabes, yo tengo miedo, ¿no? A empezar los vídeos de YouTube y quebrar los likes, porque si ya empiezo a hacer vídeo de YouTube y encima de todo, me lo paso por la piedra de la bici y en YouTube también. Le da algo al chaval, le podemos desmoralizar y eso. Le podemos desmoralizar, lo pasaría mal, tendríamos que llevar a un psicólogo, Alexandra Karo. Y no queremos eso, ¿verdad? Su mujer me llamaría, los niños, y lo tengo que aguantar en la torre, con lo cual no queremos eso. O sea, de momento, Alex, no te preocupes. Es tu terreno, Alex. Te vamos a dar un poco de tregua. Así es. Bueno, Rogi, pues muchas gracias por... A ti, Paolete. Abandonar la siesta, venir aquí y nada. Seguimos con el hielo. Y lo he hecho para casi una hora. Que va. Porque he estado durmiendo. Estoy grabando videoblog hoy diario y saben que no es tanto, saben que no es tanto. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues nos vemos. Chao. Yo creo que me quedó muy guay, ¿eh? Sí. Sí, señor. Mira, 32 minutos.